Mediante redes sociales circulan un par de videos donde aficionados que acudieron a ver el partido de Atlas contra Santos protagonizan una aparente riña con elementos de la policía de Guadalajara, esto en una zona aledaña al estadio Jalisco. En el video se pueden escuchar lo que parecen ser detonaciones de arma de fuego, sin embargo debido al oscuro de las calles no se logra apreciar quién o quiénes las habrían realizado. Extraoficialmente se indicó que algunos de los agresores eran presuntos integrantes de la barra 51 del Atlas, quienes lanzaron piedras a las autoridades, sin embargo esto no fue confirmado por la comisaría municipal, mismos a los que se les aprecia dispersando a la multitud. Hasta el momento no hay mayor información o pronunciamiento por parte de la policía municipal de Guadalajara para que se pueda esclarecer los motivos de esta aparente riña, reportó Aldo González.